un chocolatito para mi negro favorito hey hola a todos feliz navidad en estas fechas dan ganas de hacer un recopilatorio de los mejores vídeos del año ¿no es así amigos? ¿y qué mejor canal para este acometido que nuestros queridos amigos de GravaFull? así que GravaFull, eh si, GravaFull porque son mucho mejor canal de youtube que tu GravaFull me puede ir comiendo los huevos muy buenas chicos este es nuestro último vídeo del año y con el queríamos felicitaros las fiestas es una fiesta bueno, bueno, eh, intenta no reírte así que aquí os traemos un top 3 de los mejores vídeos de este año 2014 recordad que esto es un top personal y nuestros gustos pueden ser diferentes y podéis dejarnos vuestros vídeos favoritos del año en nuestros comentarios para reírnos todos un poquito si, si, vea, pues vamos allá comenzamos con el tercer puesto adjudicado para el señor Lowlogio y su vuelta a youtube con la tremenda chorrimanguera con este vídeo Low nos recuerda todo su estilo batamantero y que todavía nos puede sacar una carcajada como en los viejos tiempos oh yeah baby en el segundo puesto uno de los grandes madre mía un vídeo muy simple y corto pero que nos ha hecho mearnos de la risa como pocos cuando sobran las palabras bueno, más bien cuando faltan bueno, mira es que mejor lo veis y en el primer puesto si, hay que ir puesto el trailer de Star Wars 7 según Salvador Raya 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 este vídeo es magia canela pura joya en bruto descubierta hace escaso tiempo y na, que se nos ha llevado la palma el usuario youtube David Jetpack ha cogido la interpretación del trailer de Salvador Raya y la ha unido a un montaje sublime perfección señores y ahora nuestras menciones de honor el asqueroso delfín asturiano la canción de los putos niños de Edge Vegetta eres el mejor youtuber la animación de Edge Vegetta Vegetta eres el mejor youtuber de Chuno Black la mujer de a cabellito de palo bailando la pregunta del hámster y microondas de Forfos WTF el señor de los ajillos de H-Dub cómo debería haber terminado el Hobbit la desolación de Smaug del canal de Cora el apoteósico último capítulo de Malviviendo 3x10 Urgurbe Andrillero trambólico remix a toda velocidad de Soy Tan Sutil ponida para ir Dark Souls de Muska el episodio Whatsapp IA de Polinada Lonnie Money Pecaño Nicolás cómo rechazar una cita de Mr. Jagger la animación de Luigi Svara de Baxa TV y la despedida de YouTube de Vincent Finch con el vídeo mujeres que me quedo sin caer por cierto en 2015 volvemos con la continuación de un vídeo que algunos nos habéis estado pidiendo bastante que conste yo no soy rapero a ver la pantallita esa, esa la de like y la de suscribirse tiene más vídeos arriba por si quieres seguir viéndolas también en redes sociales y bueno es todo gratis darle así que cuando no sea gratis entenderé que no quieras darle pero estamos bajando eh tío dale a empezar la idea no, 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 no le va a pagar no, no, no no, no, no